Ay amor Perderte No sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar Amor No solo de pan vive el hombre Y no discursas vivo yo No solo de pan vive el hombre No solo de pan vive el hombre No solo de pan vive el hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!